Les presentamos las noticias de hoy martes 22 de noviembre En desarrollo, allanamientos contra las extorsiones en varios puntos del país El Ministerio Público y la Policía Nacional Civil llevan a cabo al menos 28 allanamientos en San Juan Zacatepeque Lo de Carranza, Ciudad Quetzal, El Milagro, La Florida, El Esfuerzo y otros puntos de Guatemala Misco y la provincia en busca de personas sospechosas de participar en extorsiones Dos camiones chocan en el kilómetro 53 de la ruta autopista Palín Escuintla Bomberos voluntarios informan que una persona resultó herida en un accidente de tránsito Entre dos camiones en el kilómetro 53 de la autopista Palín Escuintla Los socorristas utilizaron equipos hidráulicos para rescatar a uno de los conductores de los transportes Y fue trasladado a un centro asistencial Socorristas continúan con labores para sofocar incendio en Amatitlán Un incendio registrado en bodegas ubicado en Amatitlán ha sido controlado el 50% según informan los bomberos municipales departamentales Las autoridades recomiendan precaución a los automovilistas que utilizan rutas de vía nueva a Amatitlán Debido al paso de vehículos de emergencia Información preliminar Por segundo día consecutivo, policías de la Subdirección General de Análisis de Información Antinarcótica SGI Ministerio Público y el Ejército de Guatemala Realizan segunda fase de erradicación y plantación ilícita en Inchiguán, San Marcos Ayer se erradicaron 198.203 matas de amapola que estaban distribuidas en 11 campos Con un evaludo de 4.955.075 quetzales Van 13 mareros salvatruchas por varios delitos Suman 13 mareros salvatruchas capturados en allanamientos Que realizan investigadores de la DEI y el Ministerio Público en San Juan, Zacatepeque, Chimaltenango y Coatepeque, Quecaltenango Por los delitos de asesinato Conspiración para cometer asesinato Obstrucción extorsiva de tránsito Conspiración para cometer asesinato Y asociación ilícita Para más información visita nuestra página IzabalenseTV.com Informó Orlando Ramírez Para IzabalenseTV Y Radio Feilo